Bien, y nuestro móvil en vivo está allí en el Palacio Municipal donde está dando comienzo la presentación de Ojos en Alerta, este sistema con aplicación incluida que aportará a la seguridad y a la ciudadanía en general, desde la denuncia de un desmalezado o por un desmalezado hasta episodios de seguridad o de inseguridad, mejor dicho. Vamos a la presentación porque ya llegó el Intendente Guillermo de Rivas allí, Marcelo. Gracias, Pauli. En un ratito nomás seguramente va a estar anunciado Ojos en Alerta este programa modelo de seguridad ciudadana que la provincia y el municipio también incorporan para prevención y aviso temprano del delito. Recién acaba de arribar el Intendente Guillermo de Rivas, como así también el Intendente de Holvern, Maximiliano Roseto, nos saluda en este momento. El propio Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. Es realmente importante poder contar con la presencia de Cristian Méndez que viene del municipio de San Miguel, de poner en marcha y firmar el convenio de un compromiso importante en campaña, que más allá de un compromiso de campaña hay una necesidad importante de seguir sumando a la prevención comunitaria y el delito a acciones. En este caso, el firmar convenio para empezar a implementar Ojos en Alerta realmente es muy importante porque en definitiva es terminar un círculo de vinculación entre la policía, guardia urbana, municipio y los vecinos con un mecanismo de comunicación directa que a partir de ahora y con todas las etapas que iremos implementando es que Río Cuarto sea una realidad, como lo ha sido ya en 51 municipios del país y que la verdad que es un elemento más, una acción más, pero principalmente un dispositivo o una herramienta que cuenta el vecino para poder contactarse y que de todo hagamos un Río Cuarto más seguro. En el ente, el gobernador lo había suscrito, ¿de acuerdo? El 11 de julio, Río Cuarto es uno de los primeros municipios en sumarse. Sí, sí, es el primer municipio en sumarnos y por lo menos lo importante es el contar con Cristian Méndez que hace 8 años que lo viene implementando, que viene trabajando y la importancia de lo que representa, repito, seguir sumando acciones en la prevención comunitaria del delito que es importante. Sabemos que las causas son complejas, la exclusión, adicciones y la situación social, pero todas las acciones que podemos hacer como municipio las vamos a hacer para que los Río Cuarto puedan vivir más seguros. ¿Qué tiene que hacer el vecino para sumarse a esta aplicación o a este dispositivo? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es la implementación, a partir de ahora viene la capacitación de la central de monitoreo y los que van a intervenir. Vienen distintas etapas hasta que lleguemos a cada uno de los vecinos, pero lo importante es que la firme el convenio, viene todo el proceso y cada una en la etapa de formación, organización, planificación, etapa de prueba hasta la implementación directa con los vecinos, pero lo importante es que estamos en marcha. ¿Qué tipo puede mandar todo este proceso? Es un proceso que nosotros la capacitación ya empieza la semana que viene y de ahí en función de las evaluaciones de la ciudad, cada una de las etapas se va midiendo, la idea es antes del fin de año llegar ya con la implementación directa con los vecinos. ¿Van a sumar más gente en el área de seguridad? Nosotros hoy tenemos un equipo que la verdad que proporcionalmente en materia de la Guardia Urbana, con los 160 agentes preventores, con más los 24 vehículos en la escala de la ciudad para la Guardia Urbana, por supuesto que lo nuestro es preventivo y territorial, más allá de la acción de los móviles y la responsabilidad principal que tiene la policía de resguardar la seguridad de los ríos cuartenses e intervenir nosotros de manera complementaria en la unión operativa, policía, justicia, FPA y municipios trabajando todos juntos a los fines de lo que es trabajar para la prevención del delto. Bueno, permiso, voy a empezar con la actividad. Bueno, le agradecemos nuestro minuto a Guillermo de Rivas, en realidad vino a saludarnos, Pauli, y lo detuvimos justamente un segundito para que tuviéramos un principio de lo que va a ser esta presentación nomás de Ojos en Alerta, con la presencia del Intendente de San Miguel, de Cristian Jaime Méndez, que a lo largo de estos 8 años de gestión ya ha implementado este Ojos en Alerta, como decíamos, un acuerdo que el pasado 11 de julio lo suscribió la provincia de Córdoba con un anuncio del gobernador Martín Sarsora y que en la jornada de hoy precisamente se suma el municipio de Río Cuarto para tener este Ojos en Alerta. Ya en instantes se está acomodando precisamente tanto Juliano Berti como el Intendente de Quisermo de Rivas, Cristian Méndez, el Intendente de San Miguel, para comenzar propiamente dicho con el anuncio de este Ojos en Alerta aquí en la ciudad de Río Cuarto, esta herramienta que permite a los vecinos colaborar enviando fotos, videos, mensajes de texto y voz y ubicación a través de su WhatsApp. Están terminando de acomodarse precisamente cada uno de los funcionarios pero en el instante nomás va a tener lugar este anuncio. El de Ojos en Alerta aquí en la ciudad de Río Cuarto, en 51 municipios del país ya se ha implementado, en alguno de ellos muchos tienen que ver con la provincia de Córdoba, tal es el caso de Río Primero, San Pacho, Corral de Bustos, Villa Allende, La Falda, Justina Lopoce, Jesús María, La Paquita y San Francisco. El anuncio de Manuel Trueta y ya comienza la presentación de Ojos en Alerta. ...de esta iniciativa clave que va a contribuir significativamente a la seguridad y a la convivencia en nuestras comunidades. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este importante evento y también la presencia de las diferentes autoridades y representantes que nos están acompañando aquí en el Salón Blanco del municipio local. Al señor Intendente Municipal, Guillermo de Rivas. Agradecer también la presencia del doctor Ángel Andrés Bevilacua, Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Al doctor José César Gualdón y Secretario de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. A la doctora Natalia Soledad Quiñones, Subsecretaria del Sistema Integrado de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Al señor Gastón Maldonado, Secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana. A Cristian Méndez, creador del programa Ojos en Alerta. Al señor Juliano Berti, Director del Centro Cívico Río Cuarto. A la señora Ana Laura Medina, Presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad. También al Intendente de la localidad de Santa Catalina de Olver, Maximiliano Roseto. A Marcelo Guerro, Presidente del Tribunal de Cuentas. Agradecemos también la presencia de Nora Bianconi, Vice-Rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Roberto Koch, Secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias. También agradecemos la presencia de Rafael Filipa, Subsecretario de Seguridad. De Romina Noelia Medina, Coordinadora de Seguridad. Agradecemos la presencia del Jefe de Escuadrón Vial Santa Catalina, Gendarmería Nacional, Comandante Principal Martín González Cragán. Al Comisario General Licenciado Gustavo de la Mea, Director General de la Departamental Sur de la Provincia de Córdoba. Al Comisario Juan José Breso, Jefe de la División Policía Federal, acompañado por el Comisario Juan Pablo Tur, Segundo Jefe de la División de la Policía Federal. También agradecemos la presencia del Comisario Inspector Jorge Luis Holguín. A la Directora de la Unidad Penitenciaria Nº 6, Virginia Bertero. Agradecemos la presencia de Julio César Chávez, Secretario General de la Confederación General del Trabajo. A Irma Ciani, Presidenta del Consejo Económico y Social. A las agrupaciones de excombatientes, a los presidentes de vecinales, representantes de instituciones, secretarios, subsecretarios, coordinadores, concejales, público presente, medios de prensa. Muchísimas gracias, nuevamente buen día para cada uno de ustedes. Y para comenzar esta presentación del programa Ojos en Alerta, invitamos al señor Intendente Guillermo de Rivas a ofrecer unas palabras de apertura. Muy buenos días a todos. Protocolo amplio, che, así que si vamos, lo mismo vamos a cumplir con una de ellas, pero principalmente agradecerte, Cristian Piojo Méndez. Cristian, suena raro, Piojo, no hablamos siempre, entonces transmitirte de esa manera. José, Julián, agente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a cada una de las autoridades presentes, funcionarios municipales. Maxi, querido colega de Olver. Irma, Julio de la CGT, Gustavo de la Mea, y demás autoridades. Un fuerte agradecimiento por estar presente acá y trasládenle a los restantes compañeros, a cada uno de los agentes de la Guardia Urbana Locai, que todos los días están en las calles de nuestra ciudad de Río Cuarto, honrando su función, tratando de prevenir y de custodiar a cada uno de los Río Cuartos. Así que vaya el saludo especial a ustedes y a cada uno de todo el equipo del trabajo. Todos sabemos hoy la situación compleja que vivimos a nivel social en nuestro país, en nuestra provincia y no estamos ajenos en nuestro Río Cuarto. Y cuando hablamos de la problemática compleja y social, cuando trasladamos a los distintos aspectos que esto comprende, muchas veces solamente se visualiza en lo que es la crisis económica, profunda, difícil, que están padeciendo cada uno de los vecinos de nuestro país, de nuestra ciudad. Pero la crisis también, cuando hablamos de crisis social, no solo de ese alcance, sino también es cuando hay determinadas situaciones en cuanto a la sociedad, se rompen los parámetros o algunos de los aspectos más importantes que tiene una comunidad, que es... Y vivir tranquilos es un anhelo de todos y un anhelo que sabemos que cada uno de los que vivimos en comunidad, siempre algo tenemos que hacer y aportar, pero es necesario tener las herramientas. Río Cuarto sabe que además de contar con una fuerza policial profesional, dedicada, comprometida, que son aquellos que desde siempre han cumplido y han honrado su función, por allí como tantas cosas en la vida, cuando se complejizan, no alcanzan, con ellos solo. Por eso, en esta visión ha sido que nuestro gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarllora, visualizando esta problemática de entender que a pesar del esfuerzo, de lo que es el financiamiento, la capacitación y la inversión en materia de seguridad a través de la policía y las distintas fuerzas que la componen, era necesaria también involucrar a cada uno de los municipios dotándolas de herramientas, de un programa y de una política de Estado público en el cual, en la intención y la voluntad de los municipios en colaborar en lo que es que su comunidad viva más tranquila, a través de la sanción de la ley de seguridad, incorpora la posibilidad de que los municipios puedan adherir a la misma e incorporar las guardias locales de prevención. Y allí fue en donde, sabiendo de la enorme problemática que había en nuestra ciudad, una decisión de Juan Manuel Llamosa como intendente de invertir y hacer todo lo que había que hacer para implementar rápidamente en la guardia urbana local, de ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento y de que complementemos la presencia del municipio a través de esta herramienta, de tener la atención comunitaria del delito. Y así se incorporaron 160 agentes, 24 móviles, que proporcionalmente la ciudad de Río Cuarto es el municipio que en cantidad de habitantes, de la cantidad de guardias urbanas locales, cantidad de vehículos y recursos ha puesto el de mayor porcentaje en la provincia de Córdoba de acuerdo a nuestro habitante. ¿Por qué? Porque está claro que tenemos una ciudad de 180.000 habitantes en la ciudad con sus complejidades, con sus realidades distintas. Y como todo sistema siempre es necesario seguir potenciándolo, porque todo lo que hagamos en estos tiempos complejos no solo basta con atacar las causas que tienen que ver la exclusión social, las adicciones, por eso nuestra política como gestión tiene una fuerte focalización en acciones, trabajando en la prevención a través de la constitución del gabinete social que trabajamos para estar en el territorio desde la niñez, en aquello que tenga que ver lo alimentario, la salud, las cuestiones vinculadas con educación, para estar en el territorio previniendo situaciones con el deporte social y también con el programa que estamos implementando en la mesa de adicciones, porque sabemos que hay que trabajar en las causas sociales complejas que llevan tiempo, pero que estamos y tengo la firme decisión de estar presente en esas políticas públicas tratando de prevenir las causas, pero también es necesario seguir profundizando de aquel abordaje en la prevención directa de lo que es la tranquilidad de los recuartenses. Por eso es que realmente es muy importante este momento por el hecho de presentar y firmar el convenio de la implementación en la ciudad de Río Cuarto del exitoso programa de prevención comunitaria del delito que es, ojo en alerta, que el municipio de San Miguel hace 8 años comenzó a implementar, ya 51 municipios lo están trabajando y agradecer la enorme generosidad que tienen de compartir, por eso transmitirte, Piojo, a vos y al intendente de que estén acá ayudándonos, colaborándonos de manera solidaria, complementaria, porque la problemática de todos los municipios trabajamos y tenemos la misma visión, no importa la provincia, no importa el color político, sino que lo importante es que entre todos pensemos que los ciudadanos merecen vivir más tranquilos. Por eso, esta firma de convenio es muy importante porque complementamos el trabajo articulado con la prevención a través del municipio y todas las organizaciones, con nuestra policía, la policía de la provincia de Córdoba, la policía federal, la fuerza policial antinarcótico, la justicia con quien estamos trabajando y quiero agradecerle a los fiscales que hemos sentado en la mesa para hacerlos partes y estar preocupados en esta problemática, la inversión del municipio, pero lo importante que tiene este programa que es la participación ciudadana y cómo al vecino lo involucramos en esto de tener una herramienta directa activa para ser parte del sistema de que nos cuidamos entre todos y que a través de Ojo en Alerta después de la implementación permitirá que cada uno de los vecinos de nuestra ciudad de Río Cuarto pueda de manera muy simple, muy sencilla, a través del medio de comunicación que hoy todos tienen, que es a través de una aplicación de un WhatsApp, pueden a partir de un audio, de una foto, de un video, como muy bien se va a explicar, de manera muy sencilla comunicar cualquier situación o contingencia para que toda la organización que tenemos, esta inversión en recursos, en móviles, en trabajar en equipo con la policía y la guardia urbana pueda llegar al lugar y en definitiva cumplamos con el objetivo de que nos cuidemos entre todos. Entonces, para nosotros es muy importante, no sólo por cumplir una de las principales propuestas de campaña que era implementar este programa, sino que principalmente es cumplir con que todos los días nos levantemos pensando en qué acciones generamos y tomamos para tener el liderazgo en lo que es la coordinación para trabajar en que cada uno de los río cuartenses entiendan de que vamos a generar acciones para que cada día viva más tranquilo. Esta es una acción más, seguiremos trabajando y no habrá ningún día que no haya una acción o una inversión que podamos hacer en programa, que como municipio articulado con el gobierno de Córdoba, podemos hacer para tratar de que cada uno de los habitantes de nuestra provincia y de nuestro querido río Cuarto viva más tranquilo. Muchas gracias a todos. A continuación vamos a invitar a brindar sus palabras también al doctor José César Gualdón y secretario de Prevención del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba respecto a este programa Ojos en Alerta. Querido Intendente, Guillermo, a todo el equipo del Ministerio de Seguridad, los secretarios que nos acompañan y el resto del equipo del Ministerio, Cristian, muchísimas gracias por estar en Río Cuarto, por estar una vez más en nuestra provincia de Córdoba, a todo el gabinete de Guillermo, a los intendentes de localidades vecinas, Gastón, con el cual venimos trabajando muchísimas veces. La verdad que estamos seguidos en la ciudad de Río Cuarto, Guillermo, y eso significa que venimos trabajando juntos el municipio, allá desde el 10 de diciembre, primero con Juan Manuel y con todo su equipo, adhiriendo a la ley de seguridad, tomando la decisión de adherir, luego iniciando la formación de la primer cohorte de guardias locales de la ciudad de Río Cuarto, ya hace bastante tiempo. Recientemente, hace unos días, estuvimos iniciando una segunda etapa, más de 90 guardias que también inician su formación. Bienvenidos, felicitaciones y gracias por estar acá a todos los hombres y mujeres que han aprobado el diplomado recientemente y a todos los que están cursándolo en estos más de dos meses. Hoy creo que es una jornada muy importante, no solo para la Municipalidad de Córdoba, sino para la provincia, ¿no? Porque recientemente nuestro Gobernador y nuestro Ministro ha firmado con el Municipio de San Miguel el primer convenio entre una provincia y este innovador programa de ojos en alerta, esto resalta también que tenemos un Gobernador que tiene en claro y se ocupa de esta problemática que afecta a toda la Argentina, que es la inseguridad, siendo la primera provincia que firma este convenio para que apliquémoslo en los 427 municipios y comunes que así lo decidan. Indudablemente Guillermo es uno de los intendentes que tenía claro ya en su campaña implementar ojos en alerta, agradecer por transmitir esta experiencia, como decía Guillermo, porque tomar las experiencias no es un signo de debilidad, sino un signo de inteligencia, ¿no? Las buenas experiencias de otros gobiernos locales, en este caso la Municipalidad de San Miguel, que hemos tenido la posibilidad de conocer in situ todo lo que vienen haciendo junto al equipo recientemente. Y creo que esto viene a cerrar el gran trabajo que empezó Juan Manuel tomando la decisión y que Guillermo, desde el día 1, tiene en claro que quiere ocuparse de esta problemática que es lo que preocupa a los vecinos de Río Cuarto y en definitiva a la mayoría de los vecinos de nuestro país, vuelvo a repetir, porque es una problemática que excede a Córdoba indudablemente dado el contexto de la Argentina. Ojo, en alerta va a permitir que teniendo una guardia formada como tiene Río Cuarto y que está continuando su formación con el equipamiento que tiene esta guardia que le ha brindado el gobierno de Córdoba con una enorme inversión de nuestro gobernador y de nuestro ministerio, permita dar respuesta a los vecinos y vecinas de la ciudad de Río Cuarto que comienzan, van a comenzar a involucrarse en esto de lo que tiene que ver con la prevención. Es fundamental lo que decía el Intendente, el rol de la ciudadanía en la prevención que va a llevar a cabo cada uno de los gobiernos locales, porque debemos reconocer que en Córdoba la enorme mayoría de los líderes locales, los intendentes y jefes comunales, vienen acompañando y ocupándose de esta problemática a lo largo y ancho de la provincia, pero indudablemente que esta va a ser un modelo de guardia local. Así lo quiere nuestro gobernador y así encargó a todo el equipo del ministerio, por eso hoy estamos acá, porque creemos que esta guardia local, liderada por Guillermo y todo su equipo, va a ser una guardia que va a ser un modelo de gestión a lo largo y ancho de nuestra provincia de Córdoba. Y ojo en la alerta, viene a vincular a la ciudadanía, esa ciudadanía que se va a formar, como va a explicar Cristian, de la manera que se va a capacitar, va a ser un proceso que va a transitar el municipio, no es de un día para el otro, es un proceso, pero cuando el ciudadano de Río Cuarto comience a alertar situaciones, y la guardia local de respuesta, porque está preparada y equipada para eso junto a las fuerzas de seguridad, una policía de Córdoba que no tengo dudas, que va a articular y también está a la altura de las circunstancias, sumado a la tecnología que cuenta este municipio, como tantos otros, pero fundamentalmente de Río Cuarto, con casi 400 cámaras en funcionamiento, esas cuatro patas indudablemente articuladas entre sí, vecinos, municipios, guardias locales, fuerzas de seguridad y todo el sistema tecnológico que tiene esta ciudad, vamos a articuladamente, vamos indudablemente a prevenir y a luchar contra este flagelo. Por lo tanto, el rol de ustedes, que seguramente representan a muchas instituciones, es fundamental. Y felicitamos y celebramos desde nuestro ministerio la decisión de Guillermo, de continuar lo que empezó Juan Manuel y de profundizarlo con ojos en alerta, en esta ocasión invirtiendo muchísimo, porque tienen claro que preocupa a la ciudadanía de Río Cuarto. Así que felicitarte en nombre de todo nuestro ministerio, nuestro ministro Juan Pablo Quintero y nuestro gobernador y fundamentalmente de todos los que trabajamos día a día en esto, Guillermo, por tomar la decisión y seguir profundizando. Y a ustedes, los guardias locales, que confío plenamente que los vecinos de Río Cuarto, que tienen muchísimo el trabajo que hacen. Los que ya se graduaron y los más de 90 que se están formando. No tengo duda que el rol que ustedes van a cumplir es clave en lo que viene, porque esta problemática no va a cesar. Nuestro país genera violencia y que los líderes locales como Guillermo pongan en la agenda de su gestión el tema de la seguridad y de la prevención, significa que tienen claro lo que viene, hacia dónde va y sobre todo cuál es la problemática principal de los vecinos, en este caso de la ciudad de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Ahora, seguramente, sir con su exposición. Aprovechenlo, vuelvo a repetir, transmite una experiencia valiosa. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? El gesto de transmitir la experiencia de años para que nosotros podamos concretarlo mucho más rápido y tengamos, si todo va bien, el mismo resultado. Gracias. La palabra del subsecretario de prevención de la provincia, José Gualdoni, también está acompañado de Ángel Bevilacqua, también lo hace la subsecretaria de Seguridad Natalia Esquiñones, seguramente en instantes no más, va a tomar la palabra Cristian Jaime Méndez, el internete de San Miguel.